Por dos semanas más fue extendido el pico y cédula en los 10 municipios del Valle de Aburrán. Esta medida, que regirá entre el 8 y el 21 de junio, seguirá aplicando con cinco dígitos, pares un día e impares el otro. Así las cosas, el lunes 8 de junio inicia el pico y cédula para los ciudadanos a los que les finaliza el número de la cédula con dígito impar y el martes 9 para los números pares, miércoles 10 impares, jueves 11 dígitos pares, viernes 11 impares, sábado 13 números pares y el domingo 15 con números impares. Recordemos que el pico y cédula rige para hacer compras, trámites bancarios e ir a los centros comerciales.